Llegamos ya a lo que es el taller integrador, el primero de lo que es Cátedra PYME. ¿Qué se va a ver en este taller integrador? Sería un repaso de todos los módulos que se han dado, que son cuatro, y la idea es que los chicos lleven su problema y empiecen a trabajar sobre su emprendimiento, digamos. Entonces se va a armar una actividad, articular una actividad, digamos, bien práctica. La idea es que los chicos lleven su consulta y poder trabajar de manera dinámica con el profesor ese problema específico de ese emprendedor. Entonces, bueno, hemos llegado, digamos, a lo que es el día 3, el sábado 3, con una buena cantidad de públicos, digamos, de chicos que nos han venido siguiendo. Estamos hablando de alrededor de 40 participantes por módulo. Esperemos continuar con eso ahora en este taller, que entendemos que es lo más rico para ellos que pueden, digamos, llevar su problema y poder llevarse una posible solución a lo que están trabajando, digamos. Pero bueno, así llegamos a lo que es el primer taller. Y a lo largo del año se estarán realizando otros talleres similares. Claro, lo que queda pendiente ahí después son, hicimos cuatro módulos de formación y un taller. Ahí nos estaría faltando, entonces, sacando la cuenta rápida, serían algo de ocho módulos más de temas y un taller integrador también, al último del año. La idea es que vayan confeccionando su propio árbol de problemas y las posibles soluciones. Y llegando a fin de año, ya ellos podrían estar en condiciones, si han podido hacer los deberes como lo hemos propuesto, de poder presentar su proyecto para alguna línea de crédito específica, ya sea la línea de la provincia, de la Nación o cualquier línea de crédito que te va a pedir una conformación del proyecto o, digamos, un plan de negocio para poder, digamos, solicitar esas líneas. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo final.